What's going on? Pero en la sexta, ya estáis no below listo. Ese es el libro. Como escribirlo? En mielia, cuando les hablabas de vosotros para los jóvenes. Si te la han dado el certificado para alejarse. Los곱vees, y los garanitos. Y dice que se llama imperialista. Capitalista. Si lo haces, desde cuando viene, se le llaman al Señor y lo adoran. Si fuera un pueblo, se le llaman a sullejo. Y si fuera un pueblo, se le llaman a sullejo. Eso es un pueblo llaman a sullejo. Si fuera un pueblo, sullejo. Él se le llaman a la cultura. Pero si fuera un pueblo, ahora no lo interesa. No, 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 no. No, 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 no. Y esa palabra no existe, cuyacunaca, no hay en el léxico aymara, en el vocabulario aymara, cuyacunaca, no hay, no hay. A ver, chuimampi, chuimampi quiere decir con todo pulmón. Ya, ahora si estuviera soplando una quena, una taca, una zampoña, ya todavía diría, estoy soplando a todo pulmón, porque chuimampi eso quiere decir, a todo pulmón. Acaso está soplando, que será chamampi, con toda fuerza será, con la fuerza será chamampi. Ya, a ver, ¿qué más? Uno más o menos, todo es unido. Aruntabi, no hay. La letra B, no hay en el aymara, aruntawi, aruntawi, no aruntabi. Otra vez. Así, traduciendo lo que está, lo que está traduciendo, está muy mal lo que habla. Hasta la traducción es mala. Hermanos y hermanas, de todo corazón, dice, Taquejumanakabe, Taquechamampi, Chuimampi, Apayanisma, Taquejumanakaro, Mahacharuntawi, Apayanisma, Taquejumarkachirinakaro, Hichuroja, Hachauruapurini, eso tiene que ser, Hachauruapurini, Antachawi. Y, como, como, ahora vamos a escuchar, otra vuelta, que hay una equivocación. Puriva, no hay, no hay, no hay, no hay B en el aymara, Puriva, no hay, no hay Puriva. Puriva, no hay, Puriva, no hay B, no hay. Cuyacanaca G de gato tampoco hay Guabanasa, ¿no? Acá está Nasa Nasa quiere decir nariz en la llamada, no es Guabanasa como estuviera diciendo por la nariz de nuestros hijos entonces ahí está Ahora no solamente es la ciudad de la paz está elegido para la ciudad de la paz, está elegido para todos los departamentos, para todos los bolivianos que viven dentro del territorio boliviano y para los que viven fuera para todos ha sido elegido supuestamente pero él dice solamente para la ciudad de la paz y aquí adelante hay una señora hay una señora lo que lo desmiente lo desmiente ahí está vamos a ver este lo que lo desmiente esta señora que muy cercana cercana de ella de él expresa esto dice yo esta mañana había aprendido a hablar aymara nosotros nosotros cada vez sabemos saludarle como estás presidente como estás sabemos decirle todo está bien sabemos preguntarle ¿qué dices? solo sabes de irse solo sabes de irse nomás y entonces de castellano sabemos decirle ¿estás bien? ¿está bien todo? sí, está bien ah, recién sabes responder ah, sí, está bien entonces aquí mismo ella misma lo desmiente y este no habla ni jota en aymara otro falso indígena vestido de indígena este otro falso indígena que no habla ni jota de la aymara otro falso indígena puro falso indígena este otro falso indígena que también se ha comprado el certificado no habla pero sí tiene certificado certificado de habla de habla y esto ya saben sí estos libres estos que se han robado plata de fondo indígena libres pero los que lo han denunciado lo han metido preso y los han quitado títulos de abogados ahora vamos a ir a ver a ver cómo 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 lo mismo repite en una en un discurso en la ciudad del alto el mismo lo mismo lo mismo ni más ni menos escuchen gullacanaca gullacanaca no hay g g es gullacanaca no gullacanaca no gullacanaca porque no es con g de gato a ver vamos a volver a escuchar gullacanaca 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 tampoco hay g y entonces les responden las señoras responden pero él ya no les retribuye ya no les responde solamente continúa en castellano este caballero es un farsante ya es un farsante que nos está engañando a los bolivianos quien le esté extendido una entidad pública el certificado de habla indígena aymara la egpp veámoslo aquí dice pero a distancia el debate surgió porque Álvaro García Linera no quiso responder en aymara pese a que hay una ley que obliga a todos los funcionarios públicos a hablar por región una de las lenguas nativas la escuela de gestión pública es la institución en la que la mayoría de los funcionarios estos son los que han extendido los falsos certificados de habla campesina a todos los funcionarios públicos entre ellos está Linera y Evo Morales que ni siquiera saben hablar virtual quiere decir solamente a la hora que le daba la gana pero ni así ha aprendido en 14 años no ha aprendido nada estos son los que han entregado ese falso certificado mira había falsos pero el diputado de oposición Rafael Quisper pero este es lo que este hermano dice la verdad como tiene que ser según la ley según la constitución ahí está así como yo nice to meet you, welcome good luck así que y se excusan que con que que con que pueden entregar ese tipo de documentos así así de fácil nos ha engañado nos está engañando a todos los a todos los aymaras a todos los indígenas quechua a todos los que nos consideramos indígenas estos señores estos señores estos señores nos hacen quedar mal diciendo que si saben si saben hablar pero no saben ni jota no saben nada solamente han tratado de memorizar algunas palabras y con suerte tratan de pronunciar lo que quieren decir y no suena así porque está mal hablado está mal pronunciado porque la aymara para poder hablar a la perfección las pronunciaciones tienen que ser perfectas para que tengan sentido de entendimiento mientras no sea así no no saben hablar y les cuento en Radio San Gabriel lo mismo pasó Evo Morales vino a un debate con el pueblo no ve que debate con el pueblo trajeron sus papeles a todos los interlocutores les repartieron una lista de preguntas y acuerdo a eso respondió Evo Morales pero no respondió en castellano digo en aymara respondió en castellano y los interlocutores los que estaban entrevistando una radio un 90% aymara los periodistas aymaras estaban preguntando en castellano acuerdo a la lista de preguntas que tenía Evo respondía acuerdo a las listas de respuesta que tenía respondía así estaba se turnaban para preguntar y tenían la lista así está nuestro país engañado robado mentido por un cierto grupo de delincuentes que han incumplido la constitución porque son delincuentes porque no han cumplido no han respetado las leyes normas establecidas peor la constitución política del estado y el plebricito el referendo del 21F es una ley de la constitución de la constitución No, 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 no. No, 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 no.